¿Qué es la cuestión ambiental y urbana? 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 ¿Qué es la cuestión ambiental? ¿Qué es la cuestión ambiental y urbana? ¿Qué es la cuestión ambiental? ¿Qué es la cuestión ambiental y urbana? 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 Estamos hablando de cerca de 500.000 personas viviendo en asentamientos y villas informales en el área de la cuenca Matanza-Riachuelo. La Corte pidió además que se compatibilizaran metas sociales y ambientales y eso trae una complejidad adicional en términos a cómo se piensan las rutas de implementación de una política pública. ¿Qué hacer primero? ¿En qué orden? Ampliar la provisión de cloaca y agua potable, lo cual es clave para prevenir enfermedades hídricas, controlar a las industrias, hacer vivienda, educación ambiental, generar ecopuntos, un sistema de gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Y todo ello también ha generado en los ámbitos de los municipios metropolitanos diferentes tensiones porque estamos hablando de una cuenca en la que tienen jurisdicción tanto el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 14 municipios metropolitanos. Algunos que son de un área rural, otros que son un área de mediana urbanización y otros como es la cuenca baja de un alto nivel de urbanización porque además es el territorio donde se dio el primer proceso de sustitución de importaciones de la Argentina. O sea, hay instaladas una gran cantidad de industrias. En los últimos años los vecinos han ido ganando presencia, los vecinos de estos asentamientos informales, en términos de empezar a discutir qué va a pasar con ellos. Porque a partir de la intervención de la Corte hay un plan de urbanización en villas y asentamientos informales que tiene previsto construir viviendas, en algunos casos en el mismo territorio donde vive la gente, pero en otros casos es necesario generar desplazamientos porque están viviendo en sitios de alto riesgo ambiental. Claro, eso genera grandes incertidumbres para pobladores que allí viven porque ya en el pasado han tenido propensas de planes de vivienda que no se han cumplido y ahí empieza a haber una movilización de las organizaciones territoriales en términos de discutir esta prioridad, esta manera de establecer metas en cuanto a las cuestiones sociales y a las cuestiones ambientales. Es aquí donde se empieza a abrir un ámbito de deliberación en torno a la justicia ambiental o qué quiere decir la justicia ambiental. La gran discusión acá es qué quiere decir recomponer el ecosistema del riachuelo. Primera pregunta clave, un ecosistema urbano con ese nivel de degradación ambiental puede ser recompuesto a su situación original, como lo dice la Ley General del Ambiente de la Argentina. Imagina, si no puede ser así, cuáles son las metas intermedias que hay que plantear y sobre todo, si se establecen prioridades de políticas públicas, cuáles van a ser las consecuencias distributivas de esas políticas públicas en términos de los diferentes actores involucrados. Porque si la población que allí vive termina siendo desplazada a ubicaciones más desfavorables en la ciudad, esto puede tener una consecuencia no prevista o una consecuencia perversa, que es un proceso de gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Cuando ciertas áreas degradadas de una ciudad se recuperan, se renuevan, pero a expensas de desplazar población hacia sitios menos privilegiados, hacia sitios más periféricos. Y es cierto que esa población reclama seguir viviendo en esas áreas de centralidad urbana, porque eso le permite mejorar acceso a fuentes de trabajo, a servicios educativos y a servicios sanitarios. Entonces, estamos frente a una mega causa, las causas estructurales en términos jurídicos se definen por ser causas donde hay gran cantidad de población involucrada, donde los derechos conculcados tienen que ver con fallas sistémicas de la política pública y donde el tribunal lo que quiere hacer a través de esa causa es generar tensiones y movimientos, abrir un ámbito de deliberación, convocar a otros actores, porque sabe que si da una orden simple no se va a poder cumplir. O sea, si la corte dice, saneemos mañana el riachuelo, por más que dé la orden no lo va a lograr, necesita que se movilicen diferentes actores involucrados. Es por eso también que esta mega causa estructural lo que trae como resultante, como productividad, hablando de la productividad, recuerden que en la clase anterior hablamos de la productividad de los conflictos ambientales, es una productividad territorial específica en términos de repensar o rediscutir el régimen de territorialidad metropolitana, algo que en el pasado había sido muy poco discutido. Es decir, por qué razón vecinos que viven en Avellaneda, en Laonús, en Lomas de Zamora o en Esteban Echeverría no tienen suficiente cobertura de agua potable o de cloacas y sí lo tienen los vecinos que viven en el centro mismo de la ciudad. También hay una productividad institucional en términos de esto que vimos antes, de que surgió una nueva autoridad de cuenca, que es la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, pero este aquí que la autoridad ha tenido grandes dificultades para poder cumplir con las metas definidas por la Corte Suprema de Justicia y eso tiene que ver con, en primer lugar, grandes desafíos de gobernabilidad, en segundo lugar, el problema de las rutas de implementación, de lo que yo hablé antes, cómo establecer prioridades, y en tercer lugar, con que el conflicto se desplaza hacia otros ámbitos y se produce una territorialización del conflicto ambiental. Voy a explicar un poquito cada uno de estos elementos. Sobre los desafíos de gobernabilidad, estamos acostumbrados en la literatura de ciencias sociales a escuchar hablar de la gobernabilidad a secas, de la manera en que diferentes actores en un territorio concurren con diferentes recursos para lograr objetivos de largo plazo. Bueno, cuando hablamos de la gobernabilidad ambiental, estamos hablando de procesos mucho más complejos, porque intervienen en distintas escalas temporales, es decir, hay que ponerse de acuerdo sobre la gestión de los recursos en el territorio, pero hablando de una recomposición ambiental. La primera pregunta es, ¿cuál es el plazo que lleva esa recomposición? ¿Son 20 años? ¿Son 30? ¿Son 50? ¿Quiénes son los actores con la capacidad de establecer esas metas de largo plazo y sostenerla? Y de qué manera los distintos recursos de poder que tienen diferentes actores en ese ámbito nuevo que es la CUMAR, van a establecer prioridades distintas de acuerdo a intereses diferentes. Entonces, si bien está la CUMAR, no podemos tener una visión simplista de que porque existe un organismo institucional a cargo de la gestión de una cuenca, el conflicto se cierra. De nuevo, una reflexión más profunda sobre cómo estudiar conflictos ambientales. El conflicto se desplaza, se traslada, tiene un actor central que puede regularlo, que es este organismo de cuenca, pero se abren nuevos conflictos en relación a cómo se establecen prioridades entre metas sociales y ambientales, y ahí el gran debate sobre la justicia ambiental. En segundo lugar, en relación al problema de las rutas de implementación, esta política para la recomposición de la cuenca es desestabilizadora porque implica pensar diferente tipo de políticas que tengan articulación intersectorial, políticas de salud, políticas de vivienda, políticas educativas, políticas de ordenamiento ambiental del territorio, pero además una articulación interjurisdiccional. Se tienen que poner de acuerdo los actores que tienen competencia en la cuenca para llevar adelante estas metas, y también ahí hay conflictos, hay importantes conflictos interjurisdiccionales, por ejemplo, entre los municipios metropolitanos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en tercer lugar, cuando yo digo que el conflicto se territorializa, es que porque este conflicto tiene una productividad, diferentes actores se apropian de esta idea del derecho al ambiente sano, y empiezan a plantear otro conjunto de demandas que tienen que ver con vivienda, con salud, con el derecho de reasentamiento. Esto que decía antes, ¿se va a generar nueva tierra para usos inmobiliarios o se va a generar nueva tierra para producción de suelo urbano? Y finalmente, y esta es una de las grandes claves de análisis de este caso, ¿qué pasa con el derecho al ambiente sano y el derecho a la salud? Porque esos vecinos que plantearon su demanda originaria ante la Corte Suprema de Justicia, lo hicieron porque estaban contaminados con plomo, porque ya tenían problemas muy serios de salud generados por la contaminación ambiental. Entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata que se da a estos vecinos que no pueden esperar más porque son las víctimas vivientes de la contaminación, los que ya sufren en carne propia el problema de la contaminación por haberse estado afectados, expuestos durante mucho tiempo a vivir en un hábitat contaminado? En síntesis, cuatro elementos clave para seguir reflexionando en las clases de nuestro curso de Ecología Política. Primer elemento, la judicialización del conflicto. Cuando un conflicto se judicializa, se movilizan otros actores del campo judicial que lo definen de una manera diferente. Son los actores del campo jurídico los que empiezan a tallar, pero sería erróneo desde una perspectiva compleja de las ciencias sociales pensar que porque un juez interviene, el conflicto se resuelve. En realidad, lo que empieza a ver ahí es una tensión muy grande, como dice Luke Boltanski, entre el poder de juzgar y el poder de actuar. Segunda reflexión clave. Hay diferentes temporalidades en la implementación de una política pública ambiental metropolitana cuando estamos pensando en recomponer el un ecosistema dañado, porque se requieren diferentes rutas de implementación. Tercer elemento clave, un conflicto en el que está en juego la intervención sobre el espacio, sobre el territorio, produce o actualiza nuevos conflictos territoriales. En un libro que publiqué en el año 2013, que se llama Política, Derechos y Justicia Ambiental, el conflicto del Riachuelo, publicado por Fondo de Cultura Económica, yo hablo mucho de esta idea de cómo se territorializó el conflicto del Riachuelo a partir de la intervención de la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo a partir de la ejecución de la sentencia. Es como si una mega causa y un mega conflicto producen a su vez en el territorio nuevos desplazamientos del conflicto. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la productividad territorial y jurídica combinada, este caso permite un debate mucho más amplio sobre el derecho y los derechos. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al ambiente sano. Y aquí los actores sociales plantean no solo la exigencia de la participación, porque no olvidemos que estos reclamantes originarios de la causa hoy en día tienen muy escasa participación en la implementación de la política, pero además exigen reparación y reconocimiento. Se trata de actores que, como decíamos al principio al inaugurar esta clase, no exigen reparación en torno de botellas reciclables o estilos ecológicos, sino que exigen una reparación con la antigua moneda de la justicia social. Este caso tendrá sentido si esos vecinos que viven sumergidos en la pobreza y en condiciones de alta exposición a los peligros ambientales, mejoran su calidad de vida. En definitiva, como la propia Corte Suprema Justicia de la Nación dijo, no se trata solo de recuperar el riachuelo, sino de mejorar la calidad de vida para la población que vive en la cuenca. Gracias por ver el video.